Senano no solo es colaborar con Perujo porque Wander estaba atacando por ahí sino también encarar de mano a mano, en uno contra uno al lateral que aparece por ahí, ¿no? A Rolón Se va a adelantar Perujo Casi 37 minutos del segundo tiempo Cae la tarde en el Francini y vamos a ver si cae algún gol más Perujo para ser efectivo el córner Buscó Federico Rodríguez, va a Silveira ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! Y cayó el segundo nomás Otra vez Silveira Ahora ganando en el área rival por el segundo palo Lo da vuelta el equipo de Marcenaro Ahora Cerrito el que gana Cerrito 2, Wander 1 ¡Doblete de Silveira! Y acabábamos de decir, ¿no? Rodríguez distrae la marca Rodríguez arrastra la defensa Silveira aprovecha Y esta vez como pescador Por el segundo palo Va Rodríguez al primer palo Ese que conecta primero Y Silveira Que está realmente despegado Los últimos dos goles en el partido anterior Fueron de Silveira Estos dos goles son de Silveira Tiene gol por todos lados este muchacho Pero observen Van todas las marcas Sobre Rodríguez Y le gana las espaldas Cuando izquierdo se quiere dar cuenta Ya se le había ido No es izquierdo Es Aguirre, el colombiano, ¿no? Cuando se quiere dar cuenta El colombiano Ya Silveira le ganó las espaldas Y definió Cerrito Dos a uno Sobre Wanderer de Francini Gol número 18